Se me está secando el corazón Desde aquella noche de tu adiós Yo juré jamás volver a amar Vivir mi soledad Se me está secando el corazón Se me está olvidando sonreír Ya no siento nada de dolor Pero ya no sé vivir Si tú pudieras regresar Viviría nuevamente Y encontraría que llorar Es mejor que la vuelve Si tú pudieras regresar Vendría mi vida el despertar Y con tus besos La eterna dicha De ser mi amor Si tú pudieras regresar Viviría nuevamente Viviría nuevamente Y encontraría que llorar Es mejor que la muerte Si tú pudieras regresar Si tú pudieras regresar Vendría mi vida el despertar Y con tus besos La eterna dicha De ser mi amor Mujería nuevamente Mira la eterna dicha La eterna dicha Y должна haber La eterna dicha Te hubieras regresar Vendría re